Más como un cuento de peones, aleluya empezar en esta noche, antes de hacer la oración de inicio, vamos a leer el Santo Cien, grabamos el nombre del Señor, para apuntar esa palabra a nuestra fría. ¿Qué dice esta palabra? Dice así en el nombre de Jesús a Santo Cien, cantar alegres a Dios, cantante de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia como relucido, reconocer que Jehová es Dios, Él nos quiso y no nosotros a nosotros mismos, fue los suyos ojos y oveja de su grado, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus años con alabanza, alabar en el decisio nombre, porque Jehová es bueno y para siempre son su misericordia y su verdad por todas las generaciones, aleluya. Amén. Amén. Entrar directamente por esa puerta, Padre, gracias, porque tú no me dijiste venir a tu casa adorando, porque muchos quieren, pero no pueden. Amén. Dios en nombre del Señor, y esto es, aleluya, un privilegio que Dios nos da para adorar y bendecir. Levanta su mano, vamos a adorar al Señor. Padre, gracias, Señor amado, te damos. Te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor. Gracias, Padre, por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú vives y reina por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Padre celestial, aleluya. Padre, porque tú no das vida. Gracias por la libertad, gracias por la salud, gracias por el sol, el aire, el agua, Señor. Gracias, Padre, por la energía que cada día tú nos das, Señor, Padre amado. Gracias, Padre, porque tú nos das, Señor, un día más, aleluya, y el alma vuelve a nuestras vidas. Padre, nos levantamos, Señor, Dios mío, y con menos, aleluya, nos bañamos, nos alimentamos, porque tú, Señor, nos da vida, Padre. Y por eso te damos gracias, Señor amado. Te damos toda gracia, toda plenitud, a ti, Señor, que te merece toda gloria. Toda honra, toda alabanza, Señor. Padre celestial, pidiéndote en esta hora, Padre, que te glorifique, Señor, en esta noche. Padre, que tome, Señor, Dios mío, y controle todo lo que se va a hacer. De la alabanza, de la palabra, de la administración, Señor. Sea tu Señor, tocando los corazones. Sea tu Señor, Dios mío, brano en cada vida, Padre, en cada mente. Rompiendo toda ligadura, todo lo que no sea tuyo, ahora se va. En el nombre poderoso de Yeshua, limpia los sables, Padre. Trae sanidad, trae liberación, trae bendición, trae restauración, Dios mío. Que cada persona, Dios mío, Padre, que viva a buscar aleluya de tu palabra. Recibe una fecura, recibe un cambio, recibe, Señor, Dios mío, Padre, de tu gloria en esta noche, Padre. Ponemos nuestra vacía a buscar aleluya, Padre, para recibir de tu gloria, para recibir de tu maldad, Señor. Para recibir de tu poder, Dios mío, Padre. Y quebrantamos, rompemos, anulamos, Señor, todo lo que no sea tuyo. Será todo espíritu contrario. Anulamos todo decreto ahora, todo espíritu de maldición, todo espíritu ahora, Señor, que no sea tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, bendícenos en la vida de esta noche. Bendícenos, Padre Amado, que cada persona esté dispuesta, aleluya, para recibir esa bendición que tú vas a traer en esta noche, Padre. Aleluya, Padre Amado, mira lo que viene en el camino. Sea tu Señor trayéndolo de una manera especial, Señor. Padre Celestial, que lo que nos puede impedir, sea tu Señor obrando, sea tu enfermo, sánimo, sea tu uno que está pasando por alguna dificultad, Señor, sea tu rompiendo toda cadena, todo lo que no es tuyo, Padre, arrámbalo de raíz en el nombre de Yeshua. Sea tu uno que está perecioso, Señor, activa el fuego en el Padre, o en ello, en el nombre de Jesús, Señor. Padre Celestial, que lo ayúdanos de hoy en este día, para recibir, aleluya, de tu gloria. Padre, mira el sacrificio que cada persona está aquí, Señor, aleluya. Te pido que bendiga sus días, sus hogares, su familia. Te pido, Señor, alinear a una porción de tu Santo Espíritu de esta noche, en el nombre poderoso de Yeshua. A ti te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor. Amén, amén, amén. Demos un aplauso al Señor. ¡Maya bendiga! ¡Maya bendiga, se merece toda gloria, toda honra, toda alabanza! Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Alabado Dios, le damos la bienvenida a cada uno de mis hijos espirituales. Aleluya, y los que están benditos en el nombre del Señor, que son nuevos, está a casa de ustedes. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Así que, aleluya, nos vamos a unir a adorar al Rey. Bendiciones al esposo de Alejandra. Aleluya, bienvenido a la casa del Señor. Esto es un milagro. Aleluya, oh gloria a Dios. Bendiciones, aleluya, a la amiga y a la tía. Bendito Dios de Daniel. De Diana, bendito sea el nombre del Señor. Son bienvenidas a la casa del Señor. Amén. Oh gloria a Dios, si hay arte nuevo por ahí. Bendito Dios, bendito, ya la morena de nosotros. Aleluya, bendiciones, amor, bienvenidas a la casa del Señor. ¿Cómo te llaman? Nicol, bendito sea el lindo nombre. Aleluya, Dios. Aleluya, Dios te bendiga, este es tu casa. Amén. Gloria a Dios. Vamos a aleluya, empezamos a adorar al Rey. Vamos a adorar a nuestra hermana mayor, que tiene de alabanza, para que ella adore al Señor en esta noche. Y luego de ella, pasa a nuestra hermana González. Amén. Así que, activa. Tía, no le adorar al Rey. Venga, mi hermano. Gloria a Dios. Bueno, la verdad estoy nerviosa. Pero como Dios no trabaja en el Espíritu de tu abanía, lo sepa, ahora mismo. Amén. Bueno, la primera canción con la que vamos a empezar. Yo no sé si no se la saben, pero los que no se la sepan, yo le digo que se queden ahí, acordando al Padre. Escuchen lo que esta canción tiene por decir. Estar con esta canción fue que yo volví a los caminos del Padre Santo. No, no sé si no se la sepan, yo no sé si no se la sepan. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy un esclavo del temor. Yo soy un esclavo del temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy un esclavo del temor. Yo soy un esclavo del temor. Yo soy un esclavo del temor. Ya no soy un estrado de temor, yo soy divina de Dios, ya no soy un estrado de temor, yo soy divina de Dios. Ya no soy un estrado de temor, yo soy divina de Dios. Y la, 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 la. Gracias, Señor. Estoy rodeado y por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Estoy rodeado por canciones de libertad. Estoy rodeado por canciones de libertad. Ni, la, 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 la. Y ahora, la, 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 la. ¡Gracias por ver el video! 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 Hay una nueva vía dentro de ti Y a mí me da poder Y a mí me da poder Y a mí me da poder Para poder Y a mí me da poder Y a mí me da poder Y a mí me da poder ¡Gracias por ver el video! 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 que tú de mí porque está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, pero ayer me dio miedo a todos los días, y así yo me ayudó y aquí es todo. Amén. 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 Digo, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digo, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digo, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Solo tú eres digno Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al rey Gloria, gloria a mi mi Cristo, tu nombre por siempre me salta el rey Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al rey Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria a mi mi Dios, tu nombre por siempre me salta el rey Gracias Señor Cuatro rey que le dije que le dieran ese aplauso Cuatro rey que le dieran ese aplauso Aleluya Bendimos el nombre del Señor ¿Cuántos vinieron a buscar una bendición? Aleluya Yo voy a cantar una alabanza Para yo conectar a una De la segunda producción mía Aleluya, nunca he cantado acá Siempre he cantado con nosotros Procuramos Aleluya Bendimos el nombre del Señor A cantar esta alabanza Gloria a Dios Somos manos En las manos del Señor Aleluya 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 Te adoramos Gracias Señor Gracias Amado Gracias Amado Simple malo De cualquiera Simple malo Era Dios Sin embargo Sin ninguna Pretención Simple malo Simple malo Simple malo Simple malo De cualquier lugar Era Dios Cuando llegaste Sin embargo Me tomaste Y aquí estoy Y aquí estoy Por fortuna Eres tú El alfarero Y de mí Puedes hacer Algo muy bello No merezco Que me use Señor Pero quiero Que de mí Acá estoy Un paso nuevo Oh Oh ¿Cuánto quiere crecer Con su vida? ¡Aleluya Para ser nuevo! Simple malo De cualquier lugar Simple malo Era Dios Cuando llegaste Con amor Me levantaste Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Por fortuna Eres tú El alfarero El alfarero Y de mí Puedes hacer Algo muy bello No merezco No merezco Que me use Señor Pero quiero Que de mí Acá estoy Un paso nuevo Gracias Padre Aleluya Dame Dame La forma Que tú quieres Alfarero Ser mi centro Único Que quiero Dame La forma Dame La forma Alfarero Vos Vos Sabes Que sueño Con ser Un paso De alfar Y no Conseguiré Si tú Me tomas Dame Porfa Dame Porfa Alfarero Dame Porfa Dame Porfa Alfarero Alfarero Dale ese aplauso a Ander Aleluya Sancte es el Señor Él es El alfarero Aleluya Nosotros tenemos que ponerle las manos del paraquemos de todo Para que se van a poner en sus manos Aleluya 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 Vamos a cantar esta otra alabanza Bendito sea el nombre del Señor Gloria a Dios Aleluya Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Dios para acá Para así entrar en la palabra de esta hora Bendito sea el nombre del Señor Señor El Señor Aleluya Aleluya Levanté esta manada que es el salabón El salabón El salabón El salabón Cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío, y mi corazón estalla en adoración, díselo, te amo mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda el alma para cantarte, te amo mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Quiero que te conmente con esta alabaza, cierra tus ojos, y sienta la presencia del lado tuyo, conméntame, aleluya, con el pan, aleluya, adoro, para que se estima el corazón en el cabo. Hay segundos que tendrían que ser eternidad, cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío, y mi corazón estalla en adoración. Te amo mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda el alma para cantarte, te adoro mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Aleluya. 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 Tal mas, solo me queda el alma para cantarte, te adoro mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú Mi Dios Señor, te amo Señor, te amo Señor, te amas Señor, te amas Señor, te amas Para cantarte Que adoro a mi Señor Aleluya Solo estamos tú Mi Dios Solo estamos tú Mi Dios Gracias Señor Gracias Señor Vaya la madre Que me levanta a vaso Con mi alma te adora Mi alma te bendice Señor Mi alma te da gloria Dale ese aplauso al Señor Aleluya Gracias Espíritu Santo Aleluya Ese amor Que él derramó La luz del Calvario Puede sentarse Bendito sea el nombre De ese amor Gracias Espíritu Santo A él sea la gloria A él sea la alabanza Por los hijos Vamos a estar leyendo Vamos a estar leyendo Bendito sea el nombre De ese amor Gloria a Dios Lucas 14 Versículo 25 26 27 Gloria a Dios Vamos a estar Hablando De esta palabra Amén Lo tiene Dice así En el nombre de Yeshua Gloria a Dios Quiero que me digan Un amén grande Dice así En el nombre de Yeshua Amén Entonces Aleluya Dice Grandes multitudes Iban con él Y volviéndose le dije Si alguno Viene a mí Y no aborrece A su padre Y a madre Mujer E hijo Hermanos Hermanas Y aún también Su propia ¿Qué? No puede ser Mi discípulo Y él Que no lleva Su cruz Y viene En pos de mí No puede ser Mi discípulo Porque ¿Quién de vosotros Quería edificar Una torre? No se sienta Primero A cargular Los gastos A ver Si tiene Lo que necesitan Para acabarla No sea Que después Que haya puesto El cimiento Y no pueda Acabarla Todos los Todos los que Lo vean Comiencen A hacer Duzla De él Diciendo Este hombre Comenzó a edificar Y no pudo Acabar Vamos a dejar La carita Pero yo quiero Que se enfoque Bendito Dios Desde el versículo 25 Hasta el 27 Amén Bendito Es el nombre El tema De esta noche Es entrega Total Entrega Total Bendito Es el nombre Del Señor Y esos Los capítulos Bendito Es el nombre Del Señor Aleluya Que acabamos De leer Bendito Es el nombre Del Señor Dice Oh gloria A Dios Que el que no Deja Padre Madre Todo por Mí No puede Ser Mín Pero también Dice Bendito Es el nombre Del Señor En Aleluya En Lucas También 9 23 24 El que no Deje Padre Madre Todo por Mí No es Digno De mí Bendito Es el nombre Del Señor Aleluya El Señor No te está diciendo Bendito Es el nombre De Dios Que deje Padre Madre Todo Como dice Ahí literalmente Es lo que Te está diciendo Ahí en esa palabra Bendito Es el nombre Del Señor Yo quiero Ser Lo primero En tu vida Yo quiero Que tú me tengas En primer lugar En el nombre Del Señor Que el primer Amor Aleluya Sea el mío Alaba la gloria De Dios Por eso Tengo Dejamos Lo que se llama Entrega Total Porque bendito Es el nombre De Dios Decimos Que amamos A Dios Aleluya Lo tenemos En la boca Pero no lo tenemos En el corazón Aleluya Porque cuando Bendito Es el nombre Del Señor Aleluya Queremos Hacer algún Sacrificio Para agradar A Dios Ponemos a papi O ponemos al niño O ponemos la casa O ponemos cualquier Cusa Y decimos Que amamos A Dios Hay que tener El nombre De Dios A Dios Aleluya Hay que tener En primer lugar Bendito Es el nombre De Dios Aleluya Amén Oh gloria A Dios Aleluya Cuando Dios Dijo A su pueblo Amarás al Señor Tu Dios Esto lo digo En el contexto De adaptarlo A entregarle Su vida A Él Del punto de vista De Dios La vida Con Él Es mucho Más Que tratar De ser Bueno Realmente Se trata De una relación Íntima Con Él Cuando tú Bendito Dios Amas a Dios Aquí nadie Tiene que decirte Bendito Dios Que oro Aquí nadie Tiene que decirte Que oro Aquí nadie Tiene que decirte Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Que hable De un enfoque Porque tú Quieres tener Una relación Íntima Con el Señor Nadie te puede Decir Bendito Que tú Oraste Aleluya Ni tu misma Conciencia Bendito Yo te puede Decir Tú no Orado Hoy ¿Por qué? Porque tú Bendito Dios Tenías Adiós En primer lugar ¿Cuánto Bendito Dios Orar 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 Hoy? Aleluya Porque desde que En punto En el Ambro Aleluya Lo primero Que tienen Que hacer Es hablar Y uno Bendito Dios Lo primero El Que Bendito Dios Que el Señor Lo primero Que digo Aleluya Que el mismo Yeshua También se lo Preventaron Buscando Cómo acusarle Él le dijo Que entre lo primero Y él dijo Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu fuerza Y con toda tu alma Oh gloria Dios Aleluya Estamos Salrando al Señor Con toda nuestra fuerza Con toda nuestra alma Oh gloria Es el nombre del Señor Lo estamos Entregando por completo Aleluya Entrega Toda a Él Vamos a ver Oh gloria Dios Si lo estamos haciendo Aleluya Se trata Por lo que le digo De una relación Íntima Con Él Una entrega Total Es la manera De expresarle a Dios Un amor Agradecido Como gloria Dios Jesús Es su amor Increíble Por nosotros Se entregó A sí mismo En la vida En el camino Para recatarnos De la esclavitud Del pecado Y nos puso Y nos puso En el camino A todo Aleluya Lo que Él cree Nos puso Aleluya En el lado bueno Y glorioso De parte de Dios Que ejemplo Aleluya Que camino Que carácter Bendito Dios Lo dejó Jesúa Y dijo Bendito Dios Para tú llegar al Padre Tienes que caminar Por donde yo caminé Y dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie viene al Padre Si no es por mí O gloria Ser propia del Señor Y aquí dice Claro Repito yo En los versículos Queridos Que Él deja Todo Y tiene a Dios En primer lugar No puede ser Mi discípulo O no es digno De mí Cuánta gente Bendito Dios Se cree que está Segura allá afuera Porque orar Un día a la semana Que ellos dicen Creen que están seguros Y le dieron la palabra Bendito Dios Y a veces Miren la vida Y yo creen Bendito Dios Que lo que les manda Por un pasaje Y ustedes es suficiente O gloria a Dios El Señor Aleluya Hay mucho más Para tú Bendito ser Hombre del Señor Tener una relación Con Dios Tener un contacto Con Dios Aleluya Hay que dar Y a Él Una entrega total Bendito ser Hombre del Señor Cuánta excusa El enemigo No pone Para bendito Dios Cuánta entraba Para no ver En la relación Que aquí Es que recibimos El enemigo espiritual Esto es un mandato De parte de Dios Al que me dice No dejate congregante Como muchos Tienen por costumbre Tú no eres De los muchos Tú eres de los escogidos Tú eres de los pocos Bendito ser Hombre del Señor El Señor Dice en su palabra Muchos son Son llamados Pero pocos son Los escogidos Los escogidos Están aquí Adorando a Dios Los escogidos Están pagando el plazo Los escogidos Se sacrifican Los escogidos ¡Aplausos! 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 Pero hay mucho Bendito ser Nombre del Señor Hay que me llegaron Los nietos No puedo ir Para la iglesia Me encontró los nietos En la iglesia Acabamos todo ¡Aplausos! ¡Ay que bendito Soy el nombre Del Señor Siempre el enemigo Te va a poner Una excusa dura Se presentó Algo del hospital Hubo una Bendito Que en estos días Se le presentó Algo del hospital Se me va al hombre Y le digo Bendito Soy el nombre Del Señor Cantora Yo creo que fue Pero no Fue Y digo Bendito Yo me voy Para la iglesia Porque como Quieren los hospital No están dejando Entrar nada Después que yo vaya A la iglesia Vuelvo para el médico A ver cómo está a su lado Eso es tener a Dios En primer lugar Pero hay gente Que se van A la puerta De la cena A estar chinchando Con la gente En vez de adorar a Dios Y a pie Clamar Bendito Dios Por su ser Ese es tener a Dios En primer lugar Usted no debe Bendito Ser el nombre Del Señor Aleluya Como algo lógico Pero es Tener a Dios En primer lugar Porque aquel enemigo Te va a poner Trama Yo le decía También bendito Dios ¿Tú sabes lo que hace El enemigo? También bendito Ser el nombre Del Señor Aleluya Cuando tú Quieras para la iglesia Te escondes Las llaves De la casa ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿Eh? Dice No voy a ir Porque lo voy a quedar Encerrado Bendito Ser el nombre Del Señor Pero acá ¿Quién tiene La llave De mi casa? Siempre nosotros Teníamos Una secundación ¿No? No lo voy a hacer Después que yo Venga de la iglesia No me sueldo Y tú vas a ver Bendito Ser el nombre Del Señor Como Dios Aleluya Te va a venir A resolver Todos los problemas ¿Por qué? Porque tú No estás poniendo En primer lugar Al amado Ser el nombre Del Señor O si no Le digo Vecina Miren un ojo Ahí a la casa La voy a dejar Media junta No va a pasar Nada Ahora si hay Insecuridad Si hay miedo Si te pasa Pero el que entiende A Dios Aleluya Dice que el amor Echa fuera A la mano Ser el nombre Dice Usted no ha visto El caso Bendito Ser el nombre De Dios En la escuela Los profesores Saben Que el que más Se mueve Que uno lo coge Tú vas a ser Director El que más El que más Se mueve Tú no lo coge Tú vas a ser Presidente De disciplina Entonces El que tú Vaya Manda Ponga Aleluya De tu vecino Tú le dices Tú vas a atender Mi casa Atiéndeme Mi casa Tú vas a ver El evangelio Y ya yo conozco El tipo Las abrimanas Y hasta que tú No pases Ese examen Te van a seguir Probando por ahí ¿Sabes? Te van a seguir Probando por ahí Hasta que tú Verdaderamente Entiendas A la cual es Tu propiedad En tu vida Hasta que tú No entiendas Que Dios Es tu prioridad Te van a pasar Ese examen En tu vida Te va a venir Dificultad Te va a venir Lucha Hasta que tú No digas Que se vaya Tú a la fe Porque me voy Para la iglesia A ver La fe Aleluya Aleluya Yo le digo Bendito sea El nombre del Señor El que me vaya A visitar El que me visite Antes Todos los compromisos Antes O después Mi Dios Es innegociable Mira nosotros Los líderes Los líderes Bendito Dios No podemos tener Escusas ¿Por qué me duele La camisa? ¿Por qué me duele El tomo? ¿Por qué me lleve Fulanito? Fulanito que venga Conmigo aquí A la iglesia Después que lo haga Aleluya Se termina el culto Resolvemos Es tener a Dios Aleluya Como prioridad Bendito sea El nombre del Señor Si Él nos sacrificó Todo por nosotros ¿Por qué nosotros No podemos sacrificar Todo por Él? Si Él nos está Exigiendo Aleluya ¿Eh? Como Él se entregó A nosotros Nosotros no le damos A Él Son dos días De congregación De las 24 horas Que Dios te da Aleluya Por un día Tú quieres Te dar De dos horas Y medio De diez Muerzos ¿Sabías? Y a veces En 15 minutos De oración Te dan A la hora Y así Bendito sea el nombre Del Señor De 24 Son dos horas Y media Al tiempo Un diez por ciento Y aquí Bendito sea el nombre Del Señor Venimos Jueves Y lo brindizaba Hasta que no Dejen Lo brindar Jueves 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 Entonces ¿Qué vez creemos Aleluya Que le estamos A lo suficiente A Dios No le salvamos A Dios Como el Señor De Dios Aleluya ¿Qué persona Me bendito Es el nombre Del Señor Aleluya Lo entregó Aleluya Bendito Dios Aunque la Jueves Aunque Bendito sea el nombre De Dios No le entendiera Ella Bendito Dios Lo entregó Es una entrega Tanto Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Que criticamos Mucha gente Aleluya Religiosa Critica a María Pero María Bendito sea el nombre Del Señor Hizo una entrega Que toda Cierto mil Bendito sea el nombre Del Señor ¿Eh? Se le aparece Bendito Dios A mi madre Que dice Tú vas a ser escogida ¿Eh? Y tú Bendito sea el nombre Del Señor En Espíritu Santo Tú ser embarazada ¿Eh? Y vas a llevar El Salvador En el mundo Alabado Dios Ella no le importó Bendito sea el nombre Del Señor Ella dijo Sí Yo voy a ser Como tu tío No le importó Que la criticaran Porque criticas Tú Siempre es crítica No le importó Que hablaban De ella Y se entregó A su familia Aleluya Que son los primeros Que se levantan En contra de uno Porque no entienden El Señor Lo dice Los primeros Que se levantan Solo de tu casa Por lo que sea No prevención Y María Se entregó Total A un océano Entendía Que un bebé Tiene Porque todavía No se le vea Parecido el ángel Y ella dijo Yo llego A el que estoy Embarazada Del Espíritu De Dios Eso es muy lógico Usted ve que Aparece ahora Sin un nombre Bendito Dios Sin un nombre Sin tener relaciones Estoy embarazada Del Espíritu Santo Y me ha ido Ese tiempo Que había una regla Bendito sea el nombre Del Señor Que si la persona No salgaba Y llevaba la sábana La del gobierno A su casa Ya que fuerte Y tuvo el ángel Que apareciérsele A José Al envidiecirle Bendito sea el nombre Del Señor Lo que María Ya era en mi diente Oh gloria a Dios Este es el Señor Reparta la ayuda Porque si no También me ha sido Trajada por el Señor Me ha sido Despreciada por el Señor Aquel persona Que tiene que darse cuenta Bendito sea el nombre De Dios Que no le importe Que lo critiquen Que no le importe Bendito sea el nombre Del Señor Que no lo entiendan Al envidiecir el llamado De parte de Dios Alabado sea el nombre Del Señor Cumple con el llamado Cumple con el propósito Porque si no te basta Que da el ano ¿A que tú me dijiste Que a la tierra Se le damos O a Dios Entonces ya vamos a darle A Dios La crítica Siempre va a estar Siempre van a hablar De nosotros Bendito sea el nombre De Dios Pero a quien Bendito sea el nombre Del Señor Está lejos de tu mamá Que a veces Tú quieres un abrazo De tu mamá Que estoy loca Por abrazar a mi mamá Porque antes de venir Para acá Yo vendía Bendito con coronavirus Con ella Y los hermanos La soltaron a mí Mi mamá tiene 84 años Y le dio Al lugar de venir Que yo tuve que Susprender el vuelo Para venir para acá Le dio una jornilla Y coge Y a mí no me importó Si se me pegaba El año Estaba ahí Queriendo con mi mamá En alegría En oración En guerra Y también Me tendría que trabajar Porque la única Que traigo De Dios Con nosotros A la divina diaria Bendito sea el nombre Del Señor Claro De su hospital Mi mamá Quédate En una Mi mamá Se revolvió Después que la llevamos Se murió Un día Bendito sea el nombre Del Señor La luna Me sacaron Y las rodearon Los bélicos Y Las resucitaron Bendito Dios Fue algo fuerte Para mí Bendito sea el nombre Dios Cuando te sacan Y tu mamá Bendito sea el inconsciente Eso era algo duro Y dijo Yo qué acuerdo Papá Amigo Tú lo que has dicho Todavía Que el mamá Se muere Porque como profeta Lo profeta El Señor Enredó la cruz Y cuando Está No se mueve Y pedía Al otro día Al otro día Me la trasladaron Al hospital Al resucitaron Y me la trasladaron Al hospital Y yo pedía Solamente Donde estábamos De todo Fui allá Bendito Dijo Al otro día Se revirtió Dijo Aleluya ¿Qué es lo que es Tanto puyol Y tanto puyol Yo hago Yo hago Al repente En mi casa Yo me voy Para mí La guerrera Y yo me dejaron Entrar a mí Que no dejan Entrar a nadie Para poder Terminizar Y que ella Se quede Los días Que tocaba Bendito Ser No me dio Para que Tratarla Que se le quitara El cobre Me dejaron Entrar Bendito Yo en silla De Dijo Mamá Quédate aquí Los hijos Tuyos Están pendientes Dice Videogamada Con los hijos Mira Son Heide Después le puse A nosotros Bendito Ser Nombre Del Señor Tienes Que quedarte Aquí Que no Que no Y hasta Que la conversé No lo veamos A los doce días O a los trece días Me dejaron Pero yo iba Diario Aleluya Para que ya Me pueda Diario Bendito Sin nombre Del Señor No sé por qué Aleluya Estoy tocando Aleluya Pero si tú No pones A Dios En primer lugar Dios Aleluya No te lo hagan Así Muchas veces Decimos Padre Pero por qué Aleluya La bendición No me va Aleluya Pero el Señor Te está diciendo Yo quiero bendecirte Yo quiero darte De mi gloria Pero tú no me estás Dando lo que yo Adelio de ti Entrégame tus hijos Entrégame tu hogar Entrégame tu trabajo Entrégame tu corazón Entrégame tu alma Entrégame todo Lo que tú quieras Entrégamelo a mí Aleluya Aleluya Santo Señor Yo estoy aquí Yo estoy aquí Que no recibo Pero yo sé Que el alma De mi hogar No está cuidando De mi hogar Yo estoy Con mi plena Conciencia Que el alma De mi hogar No está cuidando De mi hogar Porque si yo No dejo Todo eso Que yo tengo Allá Yo no puedo Ser su discípulo Que el discípulo Bendito Dios Habería Seguirlo A él Seguirlo A él No de labios No de hechos Que otro personaje Bendito Soy el hombre Del Señor Se le hizo Una entrega Total También Al padre Abraham Le prometió Bendito Dios Aleluya Que le va a dar Un hijo Voy a llevar Un hijo Después Le da un hijo Le digo Enredame tu hijo Wow Qué fuerte Usted Estuvo Me ofrece Bendito Dios Que me va a dar Y después Que me da un hijo También dice Que te lo dé Que te lo sacrifica Bendito Soy el nombre Del Señor Pero él Digo A mí no me importa Todo lo que tú Me pidas Yo te lo pongo Porque él sabe Bendito Dios Que el Dios Que le dio a ese hijo Le va a seguir Dando A la gloria de Dios Aleluya Bendito sea El nombre del Señor Él fue Bendito sea El nombre del Señor Sacrificó Y cuando lo iba A sacrificar Le dijo Que va a ser Abraham Porque lo que más Nosotros tenemos A nosotros tenemos Aleluya Hizo un pedo En la boca No hubo que pedo No hubo que pedo Como un día Bendito Dios Va a ser Un paréntesis A ti Yo no tenía Que comer En la casa Siempre menciona Que te estoy Porque Pero para Verificar al Señor Y el Señor Me dice A la hora De la doce Sal Y ahora Si yo le había puesto Un pedo Como mucho Le había dicho Señor Déjame bajar el sol Que se hagan cuatro De la tarde Porque se soltaba Uno a las doce Del día Pero yo no tuve que ver Yo salí Y adoré Después de dos Porque el Señor Te diga Salgo Salgo a la calle Y todo el mundo Mirando Eso es lo Pero yo salí A la calle Bendito sea El nombre de Dios Y empecé A cantar Aleluya Es el alfa La ovela Principio Y final Y la vecina Que está de frente Está sacudiendo Una sabiduría Cuando la vecina Ya volvió Porque dice La palabra Aleluya Que usted Para 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 Bendito sea El nombre De Dios Si yo no Obedezco Yo no Lo recibo Cuando yo Enro Lo que el Señor Me tenía preparado Porque dice La palabra Que la alabanza Dios Cambia la cosa Ahora la gloria De Dios Aleluya Yo limpia La alabanza Que me estaba Haciendo la Y fue Destronado Aleluya Con esa alabanza Bendito sea El nombre Del Señor Cuando yo Entré Aleluya Vino Bendito Dios No pasaron Ni diez minutos Suena el teléfono Y dice Fierro No te está Digo No Aquí en la casa Venga Supermercado Que le tengo Una compra La gloria De Dios Aleluya Santo es el Señor Y le dije A mis hijos Ahora que se va A comer Ahora que va A venir Eso fue Una compra De buen Tama Ustedes le dicen Un mercado Le necesito Ser nombre De Dios Aleluya Porque La cuestión Es obedecer A Dios No buscar Un pero Sino Obedecer A Dios Alabanza Porque queremos Preguntar Mucho ¿Por qué Tú me estás Pidiendo eso? ¿Por qué Yo tengo Que irme De Turbo? ¿Por qué Yo tengo Que irme De República Dominicana? ¿Por qué Yo tengo Que irme Para Medellín? ¿Por qué Yo tengo Que ir A la Iglesia? No pregunte Tanto Y obedece El Señor No quiere Que tú Preguntes Solamente Obedece Le se encarga De lo que No 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 Bendito Ser Nombre Del Señor Le Le Subió Un cordero Mire el cordero Ahí sacrificó Pero ¿Qué Pasó Con Abraham Cuando Él Obedeció Cuando Le Entregó Todo Bendito Ser Nombre Del Señor Alguien Le Digo Ahora Te haré Padre De Bendito Ser Nombre Del Señor Le Digo Bendito Dios Alguien Mira Las Estrellas Así Será Tu Descendencia Y Como La Dena Del Mar Aleluya Aquí hay gente Que el Señor Te dice En esta noche Alaba La Gloria De Dios Que Si Tú Me Entregas Todo Aleluya Vienen Cosas Maravillosas Para Tu Vienen Cosas Grandes Para Ti Para Tu Para Tu Familia El Señor Te Can Que Me Entrega De Todo Y Verás Mi Gloria Dios El Mismo Dios De Abraham El Mismo Dios De María El Mismo Dios De Yeshua Es El Mismo Dios Está Diciendo Si Me Entrega Aleluya Gloria Dios Alabado Dios Aleluya A Todos Yo También Te Voy A Entregar Todo Bendito Ser Nombre De Dios Alabado Ser Nombre De Dios Vamos A Tener A Dios En Primer Lugar Alabado Dios Donde Quiera Que Vaya Yo No Te Sigo Que Venga Porque Hace Un Fuerzo Aleluya De Tu A Gradar A Dios De Crecer Aleluya Amado Cada Uno De Nos Nosotros Tenemos Un Propósito De Padre De Dios Aleluya Aquí Tú Vas A Cubrir Tu Propósito Aquí Tú Vas A Cubrir Tu Llamado Aquí Bendito Dios Te De Aleluya Solamente El Señor Me Está Diciendo Un Poquito Más Un Poquito Más Aleluya Aleluya desde que oro, aleluya, bendito yo oro a las tres de la mañana a veces me llamo un grupo, aleluya, a las cuatro, a las cinco no me conecto todavía, pero me conecto con ellos, bendito sea el nombre del Señor aleluya, estudio aleluya, los lunes, la Torah estudio los domingos, bendito Dios aleluya, el hebreo, bendito sea el nombre del Señor, y escuchando predica, escudriñando las palabras escudriñando esto, bendito sea el nombre del Señor porque estoy corta para él cuando no estoy en la casa estoy orando en un hogar porque este es mi propósito este es mi llamado entonces, bendito sea el nombre del Señor y por qué yo no estoy bailando y aquí vaya de nuevo, ¡palante! si ya uno de ustedes sabe cuál es su llamado, cuál es su propósito aleluya, ¿por qué bendito Dios aleluya, un día oro, otro día alguna, bendito Dios, y tanta bendito Dios que me arranca con todo, bendito Dios porque mientras más la interbrega más vas a recibir de parte de Dios vas a recibir a Dios en lo que se le apunta vas a recibir milagros a Dios que tú me estabas esperando para tu vida porque bendito Dios después que yo entendí mi llamado alabado Dios que fue también a base de lucha porque también lo entendía después del día que yo entendía alabado Dios que he visto la mano de Dios en mi vida he visto bendito Dios aleluya yo bendito sea el nombre del Señor un lado bendito Dios yo mismo puedo tener plata pero al otro día el niño aparece con plata bendito Dios porque porque él es mi iré porque él es mi sanador él es mi libertador él es mi sustento él es mi ayudador bendito Dios nosotros tenemos un padre completo ¿por qué tú crees bendito Dios que hoy te puede dar y mañana bendito Dios es el médico porque te puede sanar ¿por qué bendito Dios que tú tienes prioridad? ah porque hoy es mesana pero mañana bendito Dios el esposo o el hermano que tiene que sufrir él lo puede hacer todo él lo puede hacer todo para mí es mi médico es mi esposo es mi hijo aleluya es mi padre él es mi todo alabado Señor Dios es mi todo Dios es tu todo pero él no cede al todo si tú no le das la oportunidad porque él es un caballero y él no entra bendito sea el nombre del Señor si tú no le das la oportunidad a veces decimos eso bendito Dios aleluya pero ya yo le he regalado todo hay alguien en la vida que muchas veces no se le han regalado alabado Señor vuelvo y repito hay mucha gente que tiene a Dios en la boca pero no lo tienen en el corazón porque cuando le vienen los procesos cuando le viene la dificultad aleluya o gloria a Dios ahí es que no buscan papá pero cuando viene la plaza cuando viene la sanitaria con dinero patica pa que te tengo alabado la gloria de Dios bendito sea el nombre nadie lo ve o nadie la ve bendito sea el nombre del Señor no que pastora que tú me he hecho que tú me lo otro y excusa miren y me excusa le digo yo tú vas a dar razón pajarito que Dios te está mirando cuando viene pa ay pa tú no me partito la boca le digo yo aquí estoy venga curando porque eres así cuando tienes aleluya una habitación y más cuando tienes propósito él es la sobra él es un Dios de amor y misericordia no sabes pa que vamos a ver lo que ella va a hacer vamos a ver lo que él va a hacer con la plata que yo le voy a dar vamos a ver bendito sea el nombre del Señor aleluya con las amiguitas de que te hagan a ver a ver si me va a adorar en ese tiempo en ese tiempo aleluya aleluya mira como tú estás sana te dio tu carrito en estas dos aleluya hace un mes o dos meses bendito sea el nombre del Señor que está parada aquí va a estar contada pero mira dónde está ella aquí adorando hay otro que le ha dado carro que le ha dado casa y no lo he visto jamás a la hora te creen que desde ahora que yo estoy pegando la ayuda aquí en Colombia hace rápido y hay gente que empezaron conmigo y si lo he visto no me acuerdo alabado sea el nombre del Señor porque este llamado no es para todo el mundo esto es para gente valiente alabado sea el nombre del Señor esto es para gente que se fuerza bendito sea el nombre del Señor esto es para gente que le diga adiós y ya no tomó aleluya aleluya y Dios va a bendecir tu esfuerzo Dios va a bendecir tu entrega Dios va a bendecir bendito Dios aleluya que tú le entregues todo y que le des un poquito más porque el Dios de Abraham el Dios de María el Dios de Yeshua te dice en esta noche bendito sea el nombre de Dios entrégame total todo lo tuyo y yo voy a dar una entrega total a tu vida voy a activar los ángeles para que te bendiga en tu casa te van a tomar y te van a decir fulana bendito Dios vino un envío pero yo no pedí un envío yo no sé vino alto con tu nombre alabado sea el nombre de Dios y tiene tu nombre toma así va pasando por mí hay día que yo estaba orando bendito sea el nombre del Señor y digo papá yo no tengo plata mira a ver lo que tú vas a hacer conmigo aleluya y viernes una sierra siempre me soñé contigo que te entregaba bendito Dios 300 dólares digo yo santo eres digo yo ahí está en mente y un envío y un envío así es el nombre del Señor con gloria a Dios aleluya porque bendito Dios porque ya bendito de tu grande entrega aún tú trabajas bendito sea el nombre del Señor Él te pone en gracia con el Jefe con gloria a Dios te pone en gracia bendito Dios de tu trabajo porque ya tu mente no está igual tu alma no te igual bendito sea el nombre del Señor desde que tú te levantas ahora lo que tú dices padre yo te entrego toda mi vida te entrego mi día a mi hogar a mis hijos todo te lo entrego a ti aleluya yo no despecto de mí ni de nada yo despecto de ti hay un premio bendito sea el nombre del Señor de mejor empleado Verónica bendito sea el nombre del Señor y tú en tu ser tú dices que yo no soy la mejor empleada y tú como yo sabía alaba la gloria de Dios es que para el hombre tú no puedes ser el mejor empleado pero para Dios si ahora la gloria del Señor aquí se va a desaparecer se va a desaparecer Dios mío aleluya hoy gloria a Dios yo declaro que se le saca milagros esta semana de tu vida se le saca milagros de una manera especial aleluya porque Dios ahora ya está tratando con tu militares y acabas oh bendito sea el nombre del Señor los ángeles se van a activar a tu favor se van a activar a tu favor bendito sea el nombre del Señor y tú le vas a decir amiga ya no voy a estar perdiendo el tiempo me voy a entregar por completo al pago bendito sea el nombre del Señor porque aleluya si él me llamó yo tengo tanta bendito sea el nombre del Señor dificultad para seguirlo no 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 desde que me levantes me voy a adorar desde que bendito yo tenga el culto aleluya voy a ir a la casa el primero que quede que soy yo alamado sea el nombre yo voy a estar leyendo las palabras voy a estar ocupando tu gloria aleluya muéve a Dios para que tu pueda leo muéve a Dios para que tu pueda entregale tu pal para que tu pueda oh gloria a Dios yo te garantizo bendito sea el nombre del Señor que tu vida va a ser diferente a toda tu familia que Dios te va bendito yo a ser bendito yo que tu replantees a toda tu familia o que no es la cruz aleluya tú te vas a poner la misma ropa oye Dios tú te vas a poner bendito yo a lo mismo a la barra o sea el nombre del Señor y la gente va a decir bendito yo wow leo pero tú te empita hoy que fue aleluya pero yo no estoy estrenando en la gracia de Dios que la barra va a ver en ti bendito sea el nombre del Señor porque eso va a ser en Dios en el tiempo mía cuando tú le entregas todo él te entrega todo que la gracia que la poder que la amor aleluya el que habla el que habla bendito sea el nombre del Señor es el que habla de todo aleluya alguno de ustedes ha hecho servicio acá dormir en el piso hay casos hay dificultades que se pelean en el piso porque si no así bendito el proceso es fuerte hay proceso fuerte a mi me gusta el piso con gloria a los primeros no lo sientes pero después te voy a hablar de él porque cada vez va a tener una victoria maravillosa pregúntase a Daniel que Daniel no solamente durmió en el piso sino que preparó su saco lavaba la gloria y echaba su ceniza así así tengo yo mi convite en Cristo como lo ve antes el saco no se dice gracia hay gente que es el nombre del Señor que dice eso no es tiempo que pasó mamá mamá quiere coger lo que quiere de la ley quiere coger lo que quiere del antiguo testamento y no quiere que me quiten la cristal pregúntale bendito Dios a Daniel a Pablo al que me fue del nuevo testamento que cuando él estaba en la isla de Pablo si le pusieron una cama aquí con el piso fue en el piso bendito ser nombre del Señor que él tuvo ese trato con el Padre y ahí bendito Dios le di una sabiduría tan poderosa que escribió los Gálatas que escribió Romanos que escribió Efesios que escribió bendito ser nombre del Señor todos esos ritmos que están en el nuevo testamento fueron en el piso aquí hay gente que Dios le va a dar bendiciones grandes pero es en el piso ahora va la gloria de Dios aleluya santo es el Señor pregúntase a Pablo ¿por qué bendito Dios tuvo esa dimensión tan fuerte y le escribió a Marís lo metieron allá en la cárcel en la isla de Paz no voy en lo último varón donde pasaba una rionda donde había bendito ser el nombre del Señor donde estaban los peores criminales me dieron más mano y allí en el piso el Señor le entregó Apocalipsis a la baraburía de Dios aleluya que el Señor te lo entregue en el piso aleluya gloria a Dios hay mujeres que no le van a entregar su parazo en el piso hay personas que no le van a entregar su matrimonio en el piso hay personas bendito ser el nombre del Señor aleluya que Dios le va a entregar su casa aleluya su producción aleluya yo no sé lo que tú le estás pidiendo bendito Dios pero el Señor te está diciendo si no quiere bendito Dios una noche completa en el piso dame la fe de la mañana dame media hora bendito Dios pero tírate al piso yo no puedo con esas personas ni que oran tan aportado y qué es y qué es bendito Dios está caliente la dama bendito Dios y cómo si del Señor bendito ser el nombre del Señor se sacrificó por nosotros y no quiere sacrificarte y tirarte al piso aleluya ni siquiera orar oh gloria a Dios él lo entregó todo con nosotros en la cruz del carvaje dejó bendito ser el nombre del Señor su truco allá en los cielos dice el Padre bendito Dios aleluya y reconoció y reconoció este es mi hijo amado por el cual yo tengo con paciencia y digo que todo lo que pidiera sea en el nombre de él y creyera él le dio la autoridad a Jesús porque este hombre supo entregarse en total con cada uno de nosotros mire bendito Dios el nombre rico ustedes han leído la parábola del nombre rico el nombre rico viene y se le acerda a Yeshua y le dice bendito Dios paró yo cuento todos los mandamientos usted sabe cuáles son todos los mandamientos hablarás tu padre tu madre alabás a Dios que pueda estar el día del reposo un punto dijo no pará no pará y el Señor para probar le dijo le dijo vente todo lo que tienes y ya se va a un hombre que me bendito sea el nombre del Señor que cuando Dios toca haya de nuestra vida bendito Dios retrocedemos por eso que tenemos que entregarle al Señor todo en el nombre Dios no bendito sea el nombre del Señor no le estaba pidiendo en sí que venía el nombre él lo estaba probando él lo estaba probando y dice que el novio su bote se devolvió con el bote para abajo porque tenía su corazón apegado a la bote hay hay personas que tienen su corazón pegando muchas cosas aquí en la izquierda desde que tú te levantes ¿qué tú piensas? fíjate hay en la casa hay en el libro hay en el marido hay en la novia fíjate lo primero que tú piensas hay que te va a dar cuenta bendito Señor te decís ¿cuál es tu propio Dios? lo primero que te guste bendito es decir gracias Señor porque me ha devuelto mi alma con un 70% bendito de vosotros resucitamos estamos muertos y un 30% bendito de resucitamos porque mucha gente se queda mayor y es una bendición que nosotros cada día nos levantamos ¿quién está dispuesto en esta noche a dar una entrega a tu padre no de la voz sino de la voz alabado y yo que me he hecho con la reprecia en esta noche gracias gracias Padre esta es la primera parte de la entrega a la palabra bendito ser no aplarecido aleluya el segundo versículo bendito Dios decía toma tu cruz y se toma tu responsabilidad toma bendito sea el nombre del Señor que tú no eres cualquier persona Dios te escogió a mí no fuimos nosotros que escogimos a Dios fue Dios que lo escogió a cada uno de nosotros y si Dios nos escogió a cada uno de nosotros es que tenemos responsabilidad no es casualidad bendito Dios que tú estés aquí en esta noche sino propósito de Dios quiera tus ojos en esta noche a mi escuela aleluya tú vas a repetir conmigo Señor Jesús en esta hora podermos no es no es